El área de turismo de la Cámara de Comercio se inició en el 2012, viendo la necesidad que teníamos de fortalecer y acompañar a los empresarios del sector turismo en esta dinámica que hemos tenido. Desde ese momento contamos con muchas actividades en nuestro portafolio, que lo creamos minuciosamente. Contamos primero con las asesorías a todos los usuarios que no son empresarios aún y que vienen con una iniciativa de la creación de un proyecto, emprendedores, los mismos extranjeros que vienen a nuestro departamento con la mentalidad de crear negocios, de ver nuestro potencial turístico y vienen a buscar su asesoría. Hemos tenido los programas de fortalecimiento empresarial en alianza con el SENA, con Proecología, con el mismo viceministerio.